salome a todos vamos a hablar de como casi todos los miércoles de la porción de que se lee esta semana la porción semanal de la torá que en esta ocasión se llama baygash que es génesis 44 18 a 47 27 la estará que son los profetas que corresponde a esta porción es esequiel 37 65 28 y vamos a ver la relación entre la parasha y la estará que relación tiene y vamos a comentar los los cuatro niveles de interpretación que hay en el judaísmo conocido como pardes como venimos haciendo últimamente bueno comencemos la parasha baygash en la parasha baygash encontramos uno de los momentos más dramáticos y emocionalmente cargados en toda la torá este pasaje marca el clímax de la historia de josé y sus hermanos un relato que se ha ido desarrollando a lo largo de varias parasha anteriores la parasha comienza con ayuda acercándose a josé para suplicar por la liberación de viniamín mostrando una evolución significativa en su carácter desde el momento en que él y sus hermanos vendieron a josé como esclavo esta interacción entre yuda y josé prepara el escenario para uno de los momentos más conmovedores del tanaj la revelación de josé a sus hermanos la revelación de josé no es sólo un giro narrativo sorprendente es también un momento de profunda introspección y redención josé ahora el visir de egipto tiene el poder de vengarse de sus hermanos pero en lugar de hacerlo opta por el perdón y la reconciliación este acto de misericordia pone de relieve los temas centrales de la parasha la providencia divina la redención y la importancia de la unidad familiar tras la revelación josé insta a sus hermanos a traer a su padre jacob y a toda su familia egipto ese momento marca una transición significativa para la familia de jacob de una existencia nómada y a menudo conflictiva a convertirse en una comunidad establecida en un nuevo entorno egipto este cambio no sólo tiene implicaciones para la familia de jacob sino también para la historia futura del pueblo judío ya que establece el escenario para los eventos del éxodo y la eventual formación de la nación de israel en el término de psat el nivel más literal de interpretación bíblica este pasaje relata estos eventos como un relato histórico sin embargo es importante reconocer que la torá a menudo transmite sus enseñanzas más profundas a través de relatos que operan en múltiples niveles de interpretación y significados en baygash vemos como la narrativa no sólo cuenta una historia del pasado sino que también ofrece lecciones eternas sobre el perdón la providencia y la importancia de la familia en el nivel de remes que se centra en la búsqueda de alusiones y significados ocultos en el texto la prashava y gash se presta a una interpretación rica y profunda en torno a los temas de la redención y el perdón al examinar la conducta de josé hacia sus hermanos podemos ver una poderosa alusión a la idea de redención no sólo en el sentido personal sino también en un contexto más amplio y espiritual josé al perdonar a sus hermanos y al reunir a su familia simboliza la posibilidad de superar las divisiones y los errores del pasado este acto de perdón puede interpretarse como una metáfora de la redención que dios ofrece a la humanidad así como josé acoge a sus hermanos con misericordia a pesar de sus faltas dios también está dispuesto a perdonar y redimir a sus hijos además la reunión de josé con sus hermanos puede verse como una alusión al futuro mesiánico un tiempo caracterizado por la reconciliación y la paz esta visión mesiánica se enteraza con la idea de que a través del perdón y la reconciliación se puede alcanzar una era de armonía y entendimiento esta interpretación resuena profundamente en la traducción en la tradición judía que ve el perdón y la redención como elementos centrales en la relación entre dios y su pueblo la manera en que josé maneja la situación con sus hermanos revelando su identidad y perdonándolos puede interpretarse también como una alusión a la idea de que la verdad y la reconciliación van de la mano la revelación de josé lleva a sus hermanos a enfrentarse a su propio pasado y sus acciones lo cual es un paso esencial para una redención personal este aspecto de la historia resalta la importancia de la verdad y la honestidad como precursores del perdón y la redención en resumen en el nivel de remes la prashava y gash ofrece una rica tela de fondo para explorar temas universales de la redención y perdón proporcionando no sólo una narrativa histórica sino también lecciones espirituales y éticas que transcienden el tiempo y lugar en el nivel de drash donde buscamos interpretaciones más profundas y lecciones aplicables a la vida diaria la prashava y gash ofrece una rica fuente de enseñanza sobre la reconciliación familiar y la providencia divina la historia de josé y sus hermanos culminando en su emotiva reunión sirve como un poderoso ejemplo de la importancia de la reconciliación familiar la manera en que josé elige perdonar a sus hermanos a pesar de su pasado doloroso nos enseñan sobre la capacidad del perdón para sanar heridas heridas antiguas y restaurar relaciones rotas esta lección es especialmente relevante en el contexto de las familias donde los conflictos y malentendidos pueden perdurar durante años la prashava nos anima a buscar la reconciliación a perdonar y hacer perdonados como un camino hacia la paz y la unidad familiar además la historia de josé destaca la mano de la providencia divina en los asuntos humanos desde el principio de la vida de josé parece estar marcada por desgracias y reveses sin embargo cada evento conduce a su eventual ascenso a una posición de poder en egipto lo que le permite salvar a su familia de la hambruna este desarrollo puede verse como un ejemplo de como dios trabaja a través de las circunstancias inclusive aquellas que parecen adversas para cumplir un propósito mayor la prashava eigash nos enseña a confiar en la providencia divina incluso cuando no entendemos completamente los caminos por los que nos conduce nuestra vida la historia también nos recuerda que a menudo no somos conscientes de como nuestros actos y decisiones se entrelazan con un plan divino más amplio josé al final de su historia puede mirar hacia atrás y ver como cada uno de sus desafíos contribuyó a un bien mayor esta perspectiva nos alienta a mantener la fe y la esperanza incluso en momentos de dificultad confiando en que hay un propósito mayor en nuestras vidas en resumen desde la perspectiva del drash la prashava eigash no solo relata un episodio clave en la historia de los patriarcas sino que también nos ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la reconciliación familiar y la confianza en la providencia divina enseñanzas que son relevantes y aplicables a nuestras vidas hoy en día en nivel de sot que se enfoca a las dimensiones místicas de los textos la prashava eigash se puede interpretar como un preludio simbólico a la futura redención de israel esta perspectiva revela dimensiones ocultas en la narrativa que son vistas como reflejos de verdades espirituales y más amplias y universales la reunión de josé con sus hermanos seguida de la migración de toda la familia de yacob a egipto puede verse como un paralelo al futuro éxodo de israel de egipto y su eventual retorno a la tierra prometida esta interpretación mística ve en la historia de josé no sólo un evento histórico sino también una representación profética de la redención futura del pueblo judío de esta manera la prashava eigash es vista como una narración que contiene capas más profundas de significado presagiando eventos futuros en la historia judía en la tradición mística judía especialmente en la cabalá los eventos de la torá se interpretan a menudo como símbolos de procesos espirituales y cósmicos por ejemplo la ascensión de josé de esclavo a gobernante de egipto puede interpretar interpretarse como una alegoría del ascenso del alma o de la elevación espiritual de manera similar el perdón y la reconciliación entre josé y sus hermanos puede simbolizar la unificación de aspectos disonantes dentro del alma o en el cosmos además algunos místicos judíos pueden interpretar la figura de josé como un arquetipo mesiánico un precursor simbólico del mesías en este marco de interpretación la forma en que josé salva a su familia y a egipto de la hambruna puede verse como una alusión a la función salvífica del mesías quien según las creencias judías traerá redención y unidad al mundo la presencia de dios en esta narrativa aunque no explícitamente mencionada en cada paso se entiende en el nivel de sot como una fuerza omnipresente y omnisciente de guía que guía los eventos hacia un propósito divino mayor esto refleja la creencia de que nada ocurre por casualidad y que cada evento en la historia judía es parte de un plan divino más amplio para la redención del mundo en resumen desde la perspectiva de sot la prashava y gash no es solo un relato de eventos históricos sino también una rica fuente de simbolismos y significados esotéricos se ve como un capítulo fundamental en el relato más amplio de la redención y la realización de los propósitos divinos en la historia de israel y en el cosmos por otro lado la aftara corresponde correspondiente a la prashava y gash es ezequiel 37 del 15 al 28 donde se aborda la temática de la reunificación de las tribus de israel esta sección de ezequiel conocida por la visión de los dos palos contienen profundas implicaciones y enseñanzas que se relacionan estrechamente con el tema central de la prashava ezequiel 37 15 al 28 describe una profecía en la que ezequiel toma dos palos escribiendo uno para yuda y el otro para jose y todas las casas de israel asociadas con él luego estos dos palos se unen en la mano del profeta simbolizando la futura reunificación de las dos divisiones del pueblo de israel el reino del norte israel y el reino del sur y yuda esta visión profética es sumamente significativa porque refleja la esperanza y la promesa divina de la restauración y la unidad de todo israel la unión de los dos palos es una poderosa metáfora de la reconciliación y la unidad en el contexto de la prashava y gash donde vemos la reunificación de la familia de jose con sus hermanos y su padre la aftará refuerza y amplía este tema al nivel nacional así como jose y sus hermanos superan sus diferencias y se la reconcilian la visión de ese quiel anticipa un futuro en el que todas las tribus de israel superarán sus divisiones y se unirán nuevamente además este pasaje de ese quiel resalta la providencia divina en la historia de israel la reunificación de las tribus no es sólo un evento político social sino también un acto orquestado por dios que refleja su compromiso inquebrantable con su pueblo esto se ve claramente en los versículos finales del pasaje donde dios promete establecer un pacto de paz con israel asegurando su bienestar y la presencia continua de dios entre ellos la aftará de ese quiel 37 15 28 al igual que la parasha vaigash nos habla de la redención y la restauración mientras que vaigash muestra la redención a nivel familiar y personal a través de la historia de josé y sus hermanos la aftará amplía este tema a nivel nacional y espiritual prometiendo un futuro en el que las divisiones y el exilio serán superados y todo israel vivirá unido bajo la guía y la bendición de dios en resumen esta aftará complementa y enriquece el mensaje de la parasha vaigash extendiendo sus temas de reconciliación unidad y providencia divina desde el ámbito familiar al destino colectivo del pueblo de israel shalom a todos shabbat shalom y nos seguimos viendo si dios quiere